Claudia, tu personaje, aparentemente parece ser un personaje tranquilo, un personaje que no pasa desapercibido, sin embargo, está mostrando una fuerza y un trabajo muy importante en esta novela, se está poniendo buenas las escenas, no vamos a foliar, cosas que al público nos va a hacer reflexionar también. Sí, sobre todo que mi personaje de Paz, ella empieza siendo como muy dulce, muy luminosa, pero van ocurriendo muchos acontecimientos que van a estar viendo ya pronto al aire y que la van a hacer cambiar, que tiene que ella sacar esa fuerza, sacar la garra, defenderse y creo que eso es lo que más me está gustando de este papel y como dices, que hay escenas muy fuertes, que la gente en el público en casa se puede sentir identificado, porque desafortunadamente es una realidad que vivimos en este país. Parte del buen trabajo, bueno, de mi parte de lo que estás haciendo es que a veces personajes que no tienen hijos, no son madres aún, pues tienen esa fuerza y esa calidez, por ejemplo con Mía, ¿cómo le hablas, cómo te expresas? ¿En qué piensas o qué te inspiras cada vez que haces ese tipo de trabajo? Ay, pues yo la veo nada más y ya, y convivimos, la verdad que desde el minuto uno hicimos conexión, Mía es muy talentosa y además ella como niña y como ser humano tiene mucho que dar y mucho que aportar, entonces es muy divertido grabar con ella, es muy pilla, yo ya le dije, es muy pilla, es muy traviesa, está en todo, ¿no? O sea, y creo que como actriz, niña actriz, ella está pendiente de todo lo que ocurre, o sea, es súper observadora, hay cosas que digo, ¿en qué momento se dio cuenta, no? O sea, detalles que, que ella está muy, muy, muy viva y, y eso pues ayuda muchísimo en las escenas, ya, ahora sí que es nada más escucharla, verla a los ojitos y decir, se parece a mí, ¿no? Pero te digo, la magia de la televisión, pues obviamente nos presentas unos mercados extraordinarios, ¿cómo te preparas para ello? ¿Si haces, si has aprendido detallitos de cocina? Sí, no mucho, ¿no? Aquí desde antes de iniciar grabaciones fuimos a, a talleres de catering, de chefs, de, con, con gente que hace taquitos de canasa, no, 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 nos mandaron muchos días y era, eran profesores muy estrictos y me decían, Clau, todavía no, sigue, y yo, ¿cómo? Dicen, no, todavía no te queda bien, ¿no? Y ahí seguíamos partiendo, pero siempre es lo más padre de esta carrera que cada personaje te enseña algo y, y ahorita, bueno, aquí igual en la cocina que siempre estamos preparando cosas, también entre nuestros compañeros, estamos pasándonos tips, ¿no? Y vas probando y, y la verdad que sí, eh, he disfrutado muchísimo. ¿Qué fue el conejillo de mis? De mis, de mis creaciones, pues aquí los pobrecitos, ¿no? O luego tienes que decorar un plato, ¿no? Porque ya están las cosas hechas, nada más tienes que preparar o montar el plato y tiene que verse, pues, lo más bonito posible, ¿no? Dentro de lo que cabe. Oye, por otra parte, platicábamos con, con Hugo y, pues, ojalá a él le gustaría viajar y con un proyecto allá en España y, pues, que también fueras, ¿cómo estás? Sí, pues, ya sabes que el trabajo de, de un actor siempre es buscar trabajo, estamos ya haciendo los castings, pues, porque tienes que empezar, ¿no? O sea, antes de que termines, pues, seguir como buscando y, y viendo qué es lo que viene este año y, y pues, en eso, en eso andamos, a ver qué pasa. Y eso será fabuloso, será, eh, expandir, ¿no? Y extender toda la parte del sueño que, que ser una actriz a un día, ¿no? Sí, totalmente, o sea, yo, eh, ahora sí que donde, donde haya un papel interesante, un proyecto que, que, que te llene, ¿no? O sea, es como un, un feeling que siempre hay que tener y, y pues, sí, no, él seguramente pronto ya va a grabar fuera. Oigan, y no se pierdan, El Amor no tiene receta de lunes a viernes, 8.30 por las estrellas, la historia se está poniendo cada vez más interesante.